¡Hola, buenas noches! ¿Cómo andan mi gente de Obregón Sonora? ¡Y puro Sonora, viejos! ¡Que me escuche un lindo fuente! ¡Ah! 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 ¿Está listo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a gritar la mujer! ¡Vamos a gritar la mujer! ¡Arriba de la goza! ¡Venga ya! ¡Vamos a gritar la mujer! ¡Venga ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!